Ocurren cosas muy extrañas en esta epidemia de desconcierto, de vergüenza, en la medida en que nos acercamos a las elecciones. En China, cuando se desarrollaba una reunión importante acerca de la franja, no de Gaza, de la seda, lo que se llamaba el camino de la seda, los aliados con China, estaba el presidente Putin, no sé si habrá devuelto la segunda parte de la vacuna Sputnik. Se está negociando, supongo, imagino, líderes del mundo, y ahí estaba el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández. Se admite, desde luego, porque es acertado, que una diplomacia contemporánea y moderna debe contemplar varios ejes, un eje en la punta uno y en la punta otro. No, 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 son diversos y entrecruzados y deben negociarse con todo el mundo, excepto con enemigos destructivos, etc. China es nuestro socio comercial más importante. Allí estaba embelezado, le pasa algo raro, es como una especie de estupidemia que le ocurre al presidente argentino. Argentino, intentó varias veces acercarse con embelexo al presidente Putin. ¿Alguna vez recuerda el que ha dicho, estoy maravillado de verlo poder, de verlo frente a sus ojos, presidente Putin? Está enamorado, de alguna manera, esto rompe muchísimas cosas. Se acercó, lo tomó del brazo, es incómodo para Putin, no le gusta que le toque, nada más está lleno de trajes antibalas, de cosas, es de lo más incómodo. Pero después, cuando se saludaron en una larga y lenta fila, el presidente argentino hizo una reverencia, una reverencia y se llevó la mano al corazón. Yo creo que es nuestro presidente, finalmente, todavía lo es, porque... Y me hizo la reverencia. Claro, exactamente. En momentos en que se está negociando con el Fondo Monetario Internacional, con la importancia que tiene Estados Unidos para eso, con lo que está ocurriendo en Oriente Medio. ¿Y cuál es la razón? Ya ha expresado que quiere ser la llave de la puerta hispanoamericana para Rusia, aquí lo ha dicho, está bien, tiene su personalidad, sus cosas y demás, pero ¿por qué razón tenemos que avergonzarnos y pasar un bochorno semejante frente a una figura realmente inexplicable y sonrojante? No se puede admitir esto.